buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de mexico hoy les voy a enseñar a aplicarle otro abono más a las plantas de corona de cristo para la floración este abono le puede servir a cualquier planta de huerto frutal de jardín cualquier planta te florece te da frutos con este abono que te estoy mostrando hoy en este día te estoy mostrando estas hermosísimas flores de corona de cristo te quiero decir que cuando va saliendo esta flor tiene su rayita verde después va cambiando así como la aprecias aquí en el vídeo que tiene su raya en color naranja y verde es un color amarillo tenemos la roja y dos amarillas espero que te encante este vídeo para que disfrutes mirando de las flores también para las personas que no saben los cuidados de las coronas de cristo te voy a decir que en este tamaño de maceta que las tengo les doy el riego cada tres días cada vez que miro la tierra seca le doy el siguiente riego aquí tenemos el color hermoso roja está abriendo ya sus flores espero que te encante todo lo que te voy a enseñar en este vídeo para que tú lo apliques en tus plantitas que no te quieren florecer si tú tienes cualquier planta y no te da flores aplícale este abono que te voy a enseñar y así vas a lograr un buen resultado rápido va a empezar tu planta a dar sus nuevos botones nuevos brotes y pronto va a tener su flor bien hermosa también quiero agradecerte por estar aquí presente en mi canal muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia en mi canal a las personas que siempre me están mandando sus bendiciones muchísimas gracias a mis fieles seguidores gracias por su seguir aquí conmigo acompañándome en mi canal a mis nuevos suscriptores también muchísimas gracias por su suscripción a las personas que todavía no están suscritas las invito a suscribirse cuando se suscriban activen la campanita para que les llegue la notificación de todos los nuevos vídeos y así no se perderán ningún vídeo que yo suba ya saben que mi canal es de enseñanza tutorial que ustedes aprendan el cuidado de las plantas y cómo reproducirlas a eso me dedico aquí en esta pantallita para que ustedes aprendan lo que yo he aprendido para las personas que no les sirve el modo de reproducción de coronas de cristo que siempre se les pudre aquí les enseño en mis vídeos cómo reproducir la corona de cristo para que no se te pudra cuando pones tus esquejes pues no te desanimes si ya pusiste esquejes y siempre se te pudren aquí tengo dos métodos de reproducción muy efectivos que si te van a dar buenos resultados y tus plantas o tus esquejes no se te van a pudrir también te enseño cómo sembrar las semillas de corona de cristo cómo polinizar las flores para que te den semilla bueno pues ahorita te voy a mostrar cómo preparar el abono para que le apliques a tus plantitas vamos a usar lo que son los ingredientes que tú puedes tener en casa para hacer el preparado vamos a aplicarle a esta planta que tiene un gran tamaño y está grande apenas empezó a dar unas dos florecitas pero queremos que nos dé mucha flor está alta la planta pero es de flor pequeña vamos a aplicar el abono aquí tenemos el ingrediente azúcar otro ingrediente más canela molida vamos a poner lo que es una cucharita de canela miren como se aprecia si tú no tienes canela molida de la que es así entera puedes agarrar un pedacito ponerlo a hervir y ya lo que salga de la agüita eso vas a ponerle a tu planta vamos a revolver en agua con un poquito de azúcar una cucharita una cucharita de azúcar y una de canela seguido le echamos agua para revolverla muy bien miren así bien revuelta diluida como está en polvo se hace bolitas por eso hay que moverle para que quede bien diluida en el agua vamos a echar un poco más de agua le revolvemos vamos a ponerle riego a nuestra planta para poder aplicar el abono siempre que le apliques abonos primero darle riego a tu planta un poquito de agua así como estás apreciando un poquito de agua para que cuando le apliques el abono baje hasta la raíz miren así alrededor se lo aplicas y tu planta te lo va a agradecer a los 15 días empiezas a mirar el resultado al mes ya vas a tener tu planta con flores miren así es como aplico los abonos líquidos líquidos caseros para la floración si te gustó esta enseñanza dale dedito arriba me gusta comparte con quien tú quieras mis videos puedes compartir por medio de whatsapp o facebook con tus familiares y amistades para que más personas se beneficien de la enseñanza que doy sobre las plantas así de fácil y rápido tu planta va a tener flores pues aquí te dejo el video las flores para que te sigas divirtiendo dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto gracias 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 si